El Maestro Leonardo El Maestro Leonardo En el Museo de la Cacha Hay un salón con mil ventanas Toma este bar, este bar Es que van con la boda cerrada Toma este bar, este bar, este bar Decide, muérdeme con más Que le moja su bola en el mar En Viena hay un espejo Donde juega un poco de rollo Hay una muerte para mí Que pintan azul a los muchachos Hay mendigos por los lejados Hay sol que a guinarda bellando Ay, 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 ay Toma este bar, este bar Este bar Que se muere en mi brazo Este bar, este bar, este bar Este bar, este bar Decide, muérdeme con más Que le moja su bola en el mar Te quiero Te quiero, te quiero, amor mío De que me bajo Te juegan los niños Correando viejas Correando viejas luces en un día Por los rumores de la tormenta Por los rumores de la tormenta Y esta baja y limpia de miel Por el rilencio cubo de tu casa Ay, ay, ay Como este bar, este bar, este bar Y esta baja y limpia. ¡Vale! Y esta baja y limpia de la tormenta Te quiero, amor mío En ese banco que juega los niños Con tu odiando viejas luces en un día Por los rumores de la tormenta Y en la venta y limpia de miel, con el silencio duro de currar, ay, ay, no me te va, te va, te te va, te quiero siempre, te viena a bailar contigo, mientras que tenga cabeza en el río, miras de orillas tengo desastito, dejaré mi boca entre sus piernas, mi alma en fotografía y azucenas, y en la onda ocura de tu andar, quiero amor mío, amor mío, dejar, y yo le hice pur con la cinta del mar, quiero amor mío, amor mío, dejar, y yo le hice pur con la cinta del como este bar, este bar, este bar, este bar, te quiero siempre te va, te va, te va, te va, te va, te sigue fuerte y te confiar, te revojas por la te va, te va, te va, te va, te va, te sigue fuerte y te confiar, te pongas por la te va, 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 te va ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!